Siguiendo tus pisadas Fijando la mirada Estoy atento a lo que hablas Y cuanto más me acerco a ti Estoy más admirado Solo quiero ser como tú No persigo más nada Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu pelo Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia ¿Alguien ha recibido esa gracia aquí? Observo lo que haces Sin perderme un detalle Fotografío cada instante Y cuanto más me acerco a ti Menos quiero alejarme Me inspira tu forma de ser Vuelves a impresionarme Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Y donde están esas faldas mi gente Donde están Y así te canto yo con el alma Y así voy siguiendo tus pisadas Jesús tú eres el maestro Yo solo soy un aprendiz Que va grabando cada gesto Es un modelo a seguir Muy bien que le haces a mi alma Ahora sí puedo ser feliz Y mientras sigo tus pisadas Pregunto yo que viste en mí Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!